Hoy te traigo 7 estrategias de camuflaje del mundo animal. No sabes cuántas veces he estado intentando decir estrategia y no me salía. El primer invitado de hoy es este chiquitín que resulta ser uno de los caballitos de mar más pequeños del planeta con un tamaño que ronda los 2 centímetros de longitud. El cuerpo de este hipocampo, el caballito de mar Pigmeo, ha evolucionado hasta el punto de que parece estar hecho únicamente con el objetivo de camuflaje entre las gorgonias, que son su hábitat. De hecho, su disfraz es tan bueno que no fue descubierto a propósito. Resulta que en un laboratorio allá por el año 1969, alguien que estaba examinando una gorgonia se dio cuenta de que había por ahí un par de pequeños bichillos enganchados a los que les habían robado la casa sin permiso. Los hipocampos de esta especie son de colores diferentes dependiendo de la gorgonia en la que viven y gracias a su cola prensil pueden agarrarse y evitar que se los lleve la corriente mientras hacen cosas de caballitos de mar. ¿Qué hace un caballito de mar? Déjamelo en los comentarios. La inteligencia de los pulpos y su capacidad para esconderse en lugares imposibles y mimetizarse con el entorno hasta volverse completamente invisibles es sorprendente de por sí, pero de entre todos estos maestros el pulpo mismo es el rey. Y es que aquí donde lo ves, este cefalopodo de hasta 60 centímetros de largo tiene la increíble habilidad de imitar al menos a otros 15 animales marinos diferentes que sepamos. Entre ellos tenemos el lenguado, el pez león o la serpiente marina y también se atreve con las medusas, cangrejos o estrellas de mar. Como verás a lo largo del vídeo, para este actor de Hollywood no basta con solo cambiar de color. Una buena actuación requiere meterse de hielo en el papel, así que utiliza su extraordinaria flexibilidad para imitar la manera en la que nada y se comporta el animal por el que pretende hacerse pasar hasta puede hacerse el muerto si le hace falta. Su habilidad para el engaño no es solo un buen mecanismo de defensa. También resulta útil a la hora de engañar a sus presas favoritas y poder acercarse a ellas haciéndoles pensar que es completamente inofensivo. Es un dos por uno. Vale, sí, todos sabemos que los camaleones cambian de color y obviamente no podían faltar en un vídeo sobre camuflaje, pero hay bastantes mitos al respecto. De hecho, algunas personas piensan que son incoloroso que se pasan la vida mudando la piel para que la nueva sea de un color diferente y lamento decepcionarte si aún creías que pueden camuflarse en cualquier entorno porque eso tampoco es cierto. Sí que es verdad que su habilidad para cambiar de color es una de las mejores del reino animal, pero no que si colocamos un camaleón encima de una pizza de pepperoni vaya a parecer parte de ella. Así que olvídate de estos vídeos de internet en los que se camuflan con un tablero de ajedrez y cosas así porque la realidad es que son incapaces de mimetizarse con ciertos detalles de su entorno como por ejemplo un estampado de flores. Para poder cambiar de color, estos auróxidos tienen unos diminutos cristales fotónicos presentes en las células de su piel que son los responsables de que percibamos un color diferente gracias al reflejo de la luz en función de lo cerca o lejos que estén unos cristales de otros, efecto que consiguen contrayendo o estirando su propia piel. ¿Te acuerdas de todo ese rollo que contaban en la escuela? Lo de que los colores son el resultado de la absorción o reflexión de la luz y bla bla bla. Pues ahora te sirve para saber por qué cambia de color un camaleón. Estos cambios de color no solo sirven para pasar desapercibido, a menudo están más bien relacionados con su condición fisiológica y psicológica, así que sí, podemos saber si un camaleón está estresado por su color. Y por otro lado, son de gran importancia para poder comunicarse entre ellos, buscar pareja, mostrar su misión o rechazar al pesado de siempre. Pero me temo que, aunque el cambio de color sea útil para esconderse, esto no ocurre con la frecuencia que creemos habitualmente. Y además, tenemos que tener en cuenta que de las 160 especies de camaleones que conocemos, no todas tienen la misma capacidad para cambiar de color. ¿Encuentras el bichejo que se esconde en esta imagen? 3, 2, 1... Esta vez nos pasamos al reino de los insectos, porque es el turno de que te presente a la mariposa hoja seca, que como su nombre indica, parece una hoja seca. No se lo curraron mucho el día que le pusieron el nombre. Esta mariposa tropical lleva una especie de doble vida. La parte interior de sus alas es preciosa y está llena de color y de vida, pero cuando siente que algún depredador va tras ella, comienza a volar de una manera extraña y termina dejándose caer entre el forraje para parecer una hoja muerta que ha caído casualmente de algún árbol. Y que no iba a creérselo. Cuando sus alas se pliegan, el disfraz es perfecto. Imita hasta los más pequeños detalles como los nervios de la hoja. Hasta tiene manchitas que simulan el típico moho que podemos ver en algunas hojas que empiezan a descomponerse. Sinceramente, más que un insecto, las mariposas del género Kalima parecen hojas con patitas. Si con una mariposa hoja no tenías suficiente, aquí te dejo el pez hoja escorpión. Y ojito, porque aunque no pase de los 10 centímetros, él sí que tiene veneno. Este solitario y aplanado pececillo vive cerca del fondo y es principalmente nocturno. Cuando sale de su escondite, se mueve con el oleaje e imita a una hoja muerta, desplazándose despacio sin levantar sospechas. De esta manera, evita las miradas de algunos depredadores, pero también de sus presas, que para cuando se dan cuenta de lo que sucede ya es demasiado tarde. Y ya que estamos con los bichos que parecen hojas, te cuelo por aquí el jeco satánico con cola de hoja, que menudo nombrecito le han puesto, y el clásico insecto hoja. Y saltamos hasta las orugas, porque resulta que existen algunas compuestas de aquí que se disfrazan de serpiente para protegerse durante una etapa tan vulnerable de sus cortas vidas. Porque cuando eres una inofensiva y adorable oruguita, suavecita suavecita, algo tienes que hacer para no convertirte en la escena del primer pájaro que te vea. Y aunque no tiene veneno, la imitación de esta pequeña jacuando hincha la cabeza y te apunta de esa manera, hará que te lo pienses dos veces antes de intentar hincarle el diente. Por si acaso. Los pájaros no tienen dientes, por cierto. Puede que no le veas nada de especial, pero resulta que el pingüino también sabe cómo camuflarse. La técnica que utiliza es conocida como contrasombreado. Cuando está en el mar, la parte superior de su espalda, es decir, su plumaje oscuro, hace que los depredadores que vienen desde arriba lo confundan con el fondo marino. Y el plumaje blanco de su barriga tiene el efecto contrario. Los depredadores que miren desde abajo lo confundirán con la luz del sol que se ve desde el agua. Y por hoy te dejo en paz. Si quieres una segunda parte o se te ocurre algún animal que no podría faltar, pues me lo dices en los comentarios. En el comentario fijado te dejo un short de un camuflaje espectacular. No te lo pierdas. Adiós.